Transformando Bolivia El 2012, Bolivia inicia la revolución industrial y tecnológica Tecnología moderna y becados a China Se dio inicio a la era espacial China construye y capacita a jóvenes bolivianos para el lanzamiento y control del primer satélite boliviano, Tupac Katari Industrialización del gas Arrancó la era de la industrialización del gas La coreana Samsung Engineering Corporation Limited construye la planta para producir amoníaco y úrea Que permitirá exportar fertilizantes para la agricultura Industrialización del litio Con la planta semi-industrial potabilizadora de litio instalada en Uyuni Se obtiene materia prima para la planta piloto que fabricará baterías de litio en La Palca Bolivia avanza hacia el 2013 con la fuerza del pueblo Bolivia, económicamente estable, políticamente fuerte Culturalmente invencible Transformando Bolivia